saludos a todos nuevamente aquí crisis airbox pr en el gaming report esta semana vamos a estar hablando de par de cosas y me disculpo primeramente me disculpo porque la semana pasada iba a hablarles de los game awards hablé les mencioné los anuncios pero se me olvidó mencionar los que ganaron los premios me envolví y se me olvidó así que esta semana voy a hablarles de eso rapidito algunos los anuncios nuevos de los controles de playstation 5 expansiones nuevas que vienen para algunos juegos play nintendo tuvo una presentación de juegos indie entre esas cosas y que vamos a hablar de eso y un poquito más así que vamos a empezar rápido pero antes de eso recuerden darle sus craig si no lo han hecho dale en esa campanita para ser notificados cuando hay nuevos vídeos estamos en twitch punto tv slice airbox pr haciendo stream sobre últimamente lo que estábamos haciendo era jugando halo creo que hicimos la segunda parte que lo vamos a mitad de la historia próximo vídeo viene prontito así que bien pendientes a eso tenemos reviews de películas que vienen pronto por ahí creo que sí creo que matrix por ahí vienen par de reviews así que bien pendientes a esos otros tenemos una página de patreon donde puedes suscribirte darnos un donativo si así lo desea así que vamos entonces a hablar de las noticias como tal gaming report y va como mencioné al principio voy a mencionar rápido los ganadores de los game awards porque se me olvidó lo pasé por alto la semana pasada así que el juego de impacto juego de impacto lo ganó life is strange true colors el juego está bien bonito tiene un mensaje y que te impacta por eso es que ganó esa premiación en cuanto a los esports como mencioné en otro vídeo pasado yo no soy muy diestro en lo que los esports lo voy a mencionar no tengo realmente no sé qué relevancia tienen ellos o qué componen estas personas pero atleta de esport lo ganó simple el mejor equipo natus visor el mejor coach coma el mejor evento de esport el de league of legends 2021 así que por ahí ya tenemos eso y todos estos los estoy mencionando en el orden que fueron anunciados no el de particular el mejor diseño de audio lo ganó fuerza horizon el mejor juego independiente china britcho spirits cual tenemos pendiente para hacer stream de ese más adelante mejor performance lo ganó la actriz que hace la voz de la de la de la vampira en resident evil 8 ehh best action game el mejor juego de acción lo ganó return o cual me sorprendió mucho porque no creo que llegue a ese calibre pero lo ganó ehh best action game este el best art direction la mejor dirección de arte en cuanto a escenografía y cómo se dirige todo el arte del juego lo donde están los cuadros de los las posiciones de las cosas y quizás la la las caretas de las personas pues esas cosas pues la ganó dead loop realmente que pensó que hay muchos mejores juegos que de loop pero me sorprendió que lo ganó esa parte player's voice lo ganó halo infinite esto es lo que los jugadores estaban votaban porque requerían que fuera mencionado mejor el juego de roleplay lo ganó este oso rice muy buen juego aunque no tiene un buen voice acting pero el juego está muy bueno tenemos mejor score es la mejor música dentro del juego lo ganó near replicant ese es el remake de un juego viejísimo de niño también mejor creador de contenido lo ganó dream creo que hace mucho contenido de minecraft si no me equivoco el mejor juego de multijugador lo ganó it takes two mejor juego multijugador claro el juego solamente se puede jugar como de dos personas mejor juego móvil game change impact muy bueno lo recomiendo que lo jueguen en consola mejor que móvil mejor juego narrativa la mejor como la narrativa del juego la historia de la que se está contando nos lleva creo que la ganó guardians of the galaxy cual creo que hubieron mejores juegos que ese pero no puedo asumir mucho porque no jugaba guardians of the galaxy así que una vez lo juegue pues podré saber si realmente la narrativa es buena mejor juego de acción aventura lo que no es nature trade muy bien ganado en mi opinión mejor juego continuo final fantasy 14 online cual la pegué este mejor juego de comunidad final fantasy 14 nuevamente claro el juego está en un boom creciente ahora mismo mejor juego de accesibilidad que te da de opciones de accesibilidad por si tienes alguna dificultad motora conectiva algún impedimento pues lo ganó fuerza horizon 5 creo que tiene hasta una función de que tiene hasta una te pone una camarita y te pone alguien hablando lenguaje de señas en el juego so goofián verdad tiene muchas opciones mejor juego de carreras también lo ganó fuerza horizon 5 ese fue deportes o carreras lo ganó fuerza la dirección del juego como el juego nos dirige como la todo nos dirige a el evento culminante y tiene un buen diseño en el mal momento como se dirige la toda la trama como si fuera una película de blog lo ganó sol de blue ya ganó mejor a dirección de arte eso toda la al arte del juego lo ganó entonces también tenemos cómo fue dirigido normalmente por normal la norma es que si ganas game direction ganas game of the year vamos a ver si lo ganas de blue o no mejor best esport que sólo debieron haber dicho arriba este best esport obviamente el mejor juego de esport al momento league of legends mejor juego de familia donde tú y tu familia puedan compartir lo ganó it takes two cual me sorprende yo creo que un mejor juego para jugar en familia es mario party pero el organo it takes two muy buen juego mejor juego de pelea guilty gear strife realmente y no tenía mucha competencia este año best simulator lo ganó hecho empires 4 cual definitivamente es muy bueno mejor juego vr resident evil 4 vr mejor juego el juego más anticipado de todos lo ganó elden ring creo que mucha gente anticipa ese juego pero no mucha gente lo va a jugar esa es mi opinión y el juego del año lo ganó it takes two ganándose como tres o cuatro premiaciones en este game awards mejor juego de familia creo que fue mejor juego multijugador y ahora juego del año hizo algo innovador y creo que tiene una historia bastante innovadora el hecho de que solamente para jugar cooperativo el juego que es adicional pues a pesar de que es una historia un poco más madura los niños pueden entender qué es lo que está pasando así que muy bien merecido it takes two gana el juego del año cual es prácticamente un juego indy ganando un juego del año muy sorprendente pero tampoco es que él este año hubieron juegazos que tú diga agua o sea tenemos que jugar eso o es el mejor juego del año realmente no hubo mucha competencia este año así que it takes two por hacer cosas innovadoras se gana ese premio muy bien ya al fin salimos de lo que es este game awards creo que llevamos como 33 semanas corrido hablando de los game awards al fin ya acabamos de los game awards se está acercando las navidades y playstation nos anuncia nuevos colores para en los controles de playstation 5 a nos anuncian starlight blue nos anuncian galactic purple y nova pink estos controles van a estar disponibles 14 de enero por 55 por a su costo normal a 70 dólares 14 de enero 3 con 3 colores nuevos chévere se ve muy nuevo soy nítidos nova pink se ve bastante un rosa mate normal la latif purple pues es un poquito violeta brilloso y starlight blue es como un azul clarito chévere adicional a esto también nos anuncian que por 55 dólares vamos a poder comprar los face plates oficiales de playstation los face plates las caretas los cachetes del playstation 5 mucha gente los está comprando online de terceros cual todavía sigo considerando que a pesar de que no son los originales son más económicos que 55 dólares por unos pedazos de plástico si vas ahora vas a poder cambiar a color negro rojo azul violeta o rosa así que vamos a tener prácticamente una gama de colores equivalente a la de las que hay de los controles o si quieres tener tu playstation color azul clarito o rosa y quieres tener el playstation y el control rosa pues ahora lo puedes hacer pero obviamente a dependiendo del costo estos cachetes estos cachetes estos plásticos van a estar disponibles el 21 de enero a través de la tienda digital de playstation recuerden que si estás en puerto rico no puedes comprar a través de la tienda digital de playstation solamente es de estados unidos puedes comprarla enviarla a estados unidos a una casa de residencia de estados unidos y ya te lo envíen para acá pero el costo de shipping va a subir bastante así que eso es una opción lo otro es que esperes al 18 de febrero donde ya entonces todo va a estar disponible en diferentes tiendas a nivel local o al amazon en diferentes lados pero tendrás que esperar hasta el 18 de enero para conseguir esos face plates hablando de expansiones que mencionaba anteriormente ubisoft nos anuncia que va a tener una expansión nueva para assassin's creed no bahala assassin's creed bahala es una nueva expansión esta expansión va a tener de duración una historia de 35 horas aproximadamente vas a usar un nuevo personaje vas a estar batallando con personas mitológicas de asgard y el y la expansión se llama don ragnarok mucho prácticamente muchos villanos muchos de las personas que vas a encontrar son como gente saliendo del del inframundo semidioses cosas así de el mundo de asgard porque eso es lo que se está basando la esta mitología nórdica un personaje totalmente nuevo no es el persona que estaba usando para una historia nueva muy muy bien diseñada por lo que se ha visto esta nueva expansión estará saliendo muy pronto ahora que en marzo si no me equivoco pero por el momento viene ubisoft y nos tira un dlc pero totalmente gratis a través de una actualización para valhalla y odyssey odyssey saben que lleva un juego bastante viejo y ya lleva muchas horas de contenido entre todo lo que le han añadido pero le añaden otra pieza de contenido porque ahora los dos juegos van interconectar valhalla recibe su contenido con una historia donde va a incorporar a casandra de odyssey mientras en odyssey va a tener una historia nueva donde la puedes jugar y va a interconectar con eibor de valhalla obviamente eibor eibor pues creo que va a hablar de qué personaje es el que tú estás usando si es la versión hombre y mujer pero en el lado del valhalla va a usar a casandra como tal porque ese es el personaje canónico de odyssey mientras en valhalla creo que no hay una versión canónica todavía establecida de cuál es el original para jugar la historia pero por el momento casandra oficialmente es la versión canónica del odyssey así que si quieres rejugar a assassins creed odyssey sabes que casandra es el personaje que tienes que utilizar de lo contrario este si estás en valhalla pues sabes que hay una interconexión entre personajes que debes jugar y es totalmente gratis así que ya está disponible entonces hablamos de eso vamos entonces a hablar de nintendo nintendo anunció prácticamente unos días anunció que iba a tener un indie world y a los pocos días ya lo estaban lanzando creo que al día siguiente si no me equivoco y anunciaron varios juegos indie nada espectacular voy a mencionar los nombres aquí sea of stars que sale en navidades del próximo año alicia de oblivion o twin goddesses sale en primavera del próximo año locomotive sale en verano del próximo año dungeon munchies disponible ahora fit ship no fit men fit men creed valley sale en febrero del 2022 let's play oink games disponible ahora mismo tenemos the ending ex no the ending extinction is forever primavera del próximo año ollie ollie world tiene fecha de lanzamiento obviamente este va a salir en nintendo pero va a salir en otras plataformas el 8 de febrero estos hindi no que yo sepa ninguno es exclusivo solo los vamos a ver en otras plataformas también river city girl river city girls 2 ya tiene fecha de lanzamiento para el verano del próximo año bueno una fecha una ventana de lanzamiento tenemos omori primavera del próximo año tenemos parkasaurus primavera del próximo año tenemos don't start together este juego si ya está disponible en prácticamente todas las plataformas no está disponible en nintendo switch y ahora sí lo va a estar en primavera del próximo año chicory a color for adventure disponible ahora también está disponible en playstation y en pc baby storm el 21 de enero grim o grime verano del 2022 que está disponible en stadia si no me equivoco grenda a flame of winter para el próximo año a time light disponible ahora y behind the frames the finest scenery the finest scenery primavera del próximo año así que esos prácticamente fueron los nombres nada de aquí realmente me llama la atención me fue relevante durante la presentación muchos hindi creo que es creo que el evento más bien fue para cumplir con contratos preexistentes con estos indie developers pero nada aquí realmente sobresaltó para nada entonces hablando de final fantasy que lo mencioné ahorita que ganó un montón de premios como dos o tres premios mejor juego que continúa mejor juego de comunidad pues anunciaron square enix anunció que tomó la decisión de sacar el juego del mercado porque sacaron el juego del mercado simplemente porque tiene un alto volumen de usuarios y cada día siguen entrando usuarios que decidieron mira vamos a sacar el juego de mercado para que no haya manera de tener nuevos usuarios así no tenemos que comprar nuevos servidores no tenemos que seguir expandiendo porque llegamos hasta nuestro tope ya no podemos mantener más usuarios en este juego esta plataforma está al tope y a los que van a ser inmensos vamos a sacar el juego del mercado no se va a poder comprar ni a través de playstation 5 ni de playstation 4 ni de pc no va a haber forma de comprarlo por lo menos durante el 2022 ellos quizás están esperando que la gente termine quizás la expansión nueva en walker se disuelva un poco la comunidad para entonces reabrir otra vez por el momento pero ahora mismo final fantasy 14 es uno de los mejores juegos que tiene square enix al momento y es el juego que más tiempo lleva y con más contenido consecuente y mucha gente abandonó league of legends es que diga league of legends mucha gente abandonó world of warcraft por las situaciones de activision y se han metido en final fantasy 14 y esto está al tope así que no final fantasy 14 para nadie si no lo ha comprado hasta el 2022 y los trailers también los trailers también los han suspendido 2022 nada de final fantasy puede ser que el próximo año o mejor cambien de opinión a mitad de camino pero por el momento esa es la noticia y como siempre les traigo algo de Halo porque es que tenemos que hablar de Halo toda la semana porque todas las semanas añaden algo y esta vez pues anunciaron otro cambio en los eventos de multijugador recuerden que habíamos tenido un evento de samurai creo que se llamaba Tensai o algo por el estilo ese evento pues tenías que completar una serie de desafíos cada semana o por lo menos en esa semana que estuvo tenías como 8 desafíos cada vez que completabas un desafío te desbloqueaba algo del evento y el evento tenía 30 cosméticos pero solamente podías desbloquear 8 durante esa semana pues anunciaron que cambiaron completamente el diseño de los eventos cuando regrese el evento de samurai el Tensai va a ser un poco diferente a como lo fue originalmente ahora que va a regresar en enero va a ser diferente pero también anunciaron que cambiaron los otros eventos que tenían pautados que los hayan mencionado aquí en otro programa anterior creo que se llama Winter Contingency, Cyber Shoutdown y Tactical Ops esos eventos los cambiaron ya no van a ser mediante desafíos ahora simplemente tú tienes que conectarte jugar una partida diaria para desbloquear una pieza del contenido estos tres eventos perdonen estos tres Dios mío me quedé sin voz estos tres eventos Dios mío me quedé ahí trancado no te voy a poder hablar estos tres eventos van a los cambiaron ahora simplemente te juegas una partida diaria y desbloquea una pieza de contenido diaria el evento van a durar como que 15 días o 13 días algo por el estilo y tienes 10 piezas de contenido o sea por lo menos tienes que jugar 10 días dentro del evento para desbloquear todo lo que hay ahora mismo el próximo evento que es Winter Contingency creo que vas a tener una armadura navideña y tienes que jugar jugar para me imagino que los 10 días para poder desbloquearla pero mientras tanto vas a tener la armadura colores de navideños para las pistolas vas a tener un par de cosas chéveres me imagino que Cyber Showdown será algo similar por lo acuerdo a lo que ellos dijeron y Tactical Ops también mencionaron que de estos eventos van a sacar el XP Boost y el Challenge Boost los van a sacar de ese contenido porque realmente es redondante así que y muchas veces no les gustaba eso querían jugar y querían ganar cosméticos reales no XP Boost y cosas así porque eso son cosas que puedes comprar tú aparte si realmente las vayas a usar así que ese es el contenido nuevo de de Halo Infinite ese cambio va a establecerse una vez los eventos empiezan a resurgir no sé cómo va a ser el de Samurai si lo van a cambiar similar pero por el momento creo que cambiaron el contenido dentro del evento lo cambiaron pero para remover los XP Boost Challenge Boost y poner nuevo contenido adicional pero cómo vas a desbloquearlo no sé si vaya a ser diario como estos otros que que están van a estar corriendo ahora o simplemente tienes que a base de desafíos como era anteriormente así que eso es lo nuevo de Halo vamos entonces a hablar de algo rapidito y es que tenemos nuevo contenido que viene para Dead by Daylight y es que va a estar basado en la película de Ring o Ringu en Japón esta es la la chica que fue ahogada en un pozo entonces cuando pones la cinta sale por el televisor para llevarte a matarte o lo que sea y que después lo que parece es tu cadáver así como medio ahogado pues ese personaje es el que va a estar el villano que va a estar incorporándose me imagino que también vamos a tener personajes atados a la película en base a ese contenido pero ese contenido va a estar llegando pronto algo que se me olvidó mencionar la semana pasada es que hay que felicitar a Ricardo Román Hitler o conocido como uno mono PR que ganó el CES Fighting Game Champion 2021 que fue en Orlando ganó Street Fighter 5 el torneo de Street Fighter 5 y se coronó como el número uno jugador de Street Fighter por lo menos en ese torneo este muchas felicidades tenemos un campeón más aquí en Puerto Rico adicional a eso se anunció Terminator Dark Defiance esto es un RTS basado en el futuro de la película Terminator Dark Fate esta es la última película Terminator donde tenemos una Sarah Connor nueva tenemos a la Sarah Connor original tenemos un sustituto a John Connor muchas cosas pasaron esta película pero esto es basado en el futuro nuevo que se estableció en la continuidad de esa película es un RTS tú sabes eliges tus tropas los llevas aquí elimina los robots buscas nuevas tropas y así sucesivamente en diferentes misiones el juego no tiene fecha pero ya fue anunciado y hablando de eventos también Fortnite va a recibir nuevo contenido navideño estos van a ser cosméticos que van a ser en forma de regalos tú vas a ver una área nueva tú eliges los regalos creo que puedes coger un regalo diario lo coges coges uno diario creo que el evento va a durar hasta el 6 de enero si no me equivoco así que creo que ya está empezó ya creo que está disponible ve coge tus regalos son cosméticos gratis súper chévere este y creo que el personaje de Spider-Man de No Way Home va a estar también en la tienda para comprar así que si lo ven y te interesan ese personaje cómpralo en el Battle Pass ya tenemos un personaje con el traje de Venom pero si quieres la versión de Tom Holland también ahí está va a estar para comprar así que aprovechen y por último se reveló que Tencent si la compañía de China que compra estudios de videojuegos y tiene un conglomerado gigantesco de videojuegos acabó de comprar Turtle Rock Studios los creadores originales de Left 4 Dead creadores de Evolve y recientemente hicieron Back 4 Blood para Warner Brothers así que ahora mismo Tencent adquiere Turtle Rock Studios ahora son dueños de la franquicia Back 4 Blood son dueños de la franquicia Evolve pero no son dueños de la franquicia Left 4 Dead pero ya sabemos un estilo de juegos que ellos siempre se han dedicado y que probablemente ahora está en manos de Tencent eso prácticamente fueron todas las noticias de esta semana nos vemos la próxima semana después de navidades muchas felicidades para los que adelantados para los que están viendo este video y a los que lo están viendo tarde muchas felicidades que tengan unas buenas navidades que les traigan muchos regalos que disfruten en familia y todas esas cosas así que nos vemos la próxima semana con otro episodio del Gaming Report vamos a ver qué noticias nos traen durante la época navideña así que hasta la próxima muchas gracias y esto fue el Gaming Report